hola la que tal gente como están espero que se encuentren muy bien aquí les saluda fer alex una vez más les traigo una nueva reacción en este día les traje a la señorita adele a la reina de bolivia una vez más les traje una nueva canción esta canción no lo había escuchado no lo había escuchado todavía así que voy a escucharlo con ustedes seguimos reaccionando las canciones de adele así que antes de comenzar con esta reacción les pido como siempre que me sigan en instagram a esta presión de la pantalla búsquenme como feral ex oficial para que no se pierdan de nada no era va a decir démosle play adele adele y por favor no te sientas triste miren a esta carita triste no creo que ese tema va a ser muy sad muy sad ahora estoy mejor desde que te fuiste no entiendo la razón por la que volviste esta chica la verdad es hermosa no sé cuántas veces ya dije que es hermosa es tremenda talentosa y en esta canción está diciendo me siento mejor 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 sola desde que te fuiste hay que seguir escuchando que lo nuestro no iba a funcionar pero decías que a mi lado siempre ibas a estar qué pasó dime qué pasó dónde está ese chico que le rompió su corazón a adele dónde está ese chico yo lo voy a agarrar a ese chico respeten a adele donde está ese chico porque le engañaste donde está ese chico yo lo voy a agarrar así que respeten a adele acaso no te ama como te amé yo te di todo pero me fallaste sí 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 en este vídeo adele y no está feliz está triste una vez más le fallaron su corazón a adele una vez más le rompieron su corazón a adele y es por eso que adele ya no crea en el amor y es por eso que ya no quiere enamorarse acaso no te amas como te amé yo te di todo pero me fallaste está muy triste la canción la verdad está hasta me traje la verdad me trabe diciendo está muy triste la canción está muy triste si se ama no se ilusiona por ti jure ser mejor persona si se ve se ve que adele entregó todo su amor sé que lo amo con todo su corazón a ese chico pero ese chico solo le jugó le jugó solo le ilusionó solo le jugó un rato solo le quería para un rato luego qué pasó se marchó así de la nada no la verdad esa clase de personas no son no van para mí no van para mí adele y adele ya no te sientas triste por favor ya no llores ya está por llorar miren esa carita ya está por caerle unas lágrimas de sus ojos ya no me importa no me interesa si otra persona tus labios si si adele si algún día vuelve ese chico mándale a la hacerle lo mismo hacerle lo mismo ahí va a saber de cómo es sufrir por una persona ahí va a saber si a ustedes también le pasó lo mismo hagan lo mismo si esa persona vuelve algún día haga lo mismo para que esa persona sepa de cómo es sufrir por una persona este vídeo es solo es vertical no está en horizontal no está tan no está nada de profesional digamos que adele quería cantar quería sacar todo lo que tenía dentro de su corazón quería tirarlo para para afuera sólo quería desahogarse y es por eso que este vídeo no lo hizo así tan profesional sólo quería desahogarse acaso no te amo como te amé yo te di todo pero me fallaste si les pasó lo mismo que a del y dejen su like qué pasó dime qué pasó acaso no te amas como te amé yo me dan ganas de llorar la verdad me dan ganas de llorar está muy triste la canción está muy sad te llega al corazón sé que muchas personas con este tema se van a identificar esta canción está como para identificarse a mí no me pasó todavía pero está para identificarse esta canción no dijo nada no dijo ni a de él y nada esa cosa sólo dijo software y se fue será que está triste sólo quería desahogarse como le dije mi gente y es por eso que este vídeo no fue tan profesional nada eso sólo quería desahogarse y eso todo eso fue todo mi gente no tengo nada más que decirles que este tema me llevó al corazón estuvo muy triste estuvo muy sad así que a del y si estás viendo este vídeo una vez más te mando un tremendo saludote y la verdad que la estás rompiendo está rompiendo con la reina de bolivia a ti nadie te va a igualar porque tú sos única vas a llegar muy lejos a del y así que te mando un tremendo saludote espero que te encuentres muy bien así que cuídate 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 sólo eso te digo espero que lo veas el vídeo bueno mi gente usted ya saben sólo tienen que suscribirse y activa la campanita si todavía no están suscritos suscríbase a mi canal y activa la campanita sólo eso con eso estaríamos llegando al final yo me estaría despidiendo con esta tremenda canción con esta tremenda canción triste hasta la próxima no no